Estas solo son algunas de las terribles imágenes de lo sucedido en el Estadio Corregidora de Querétaro en México, tras la batalla campal entre aficionados de los equipos hinchas del Atlas y Querétaro, ocurrido en el torneo de clausura 2022 del fútbol mexicano. Fue en el minuto 60 donde seguidores de ambos equipos comenzaron a agredirse en las gradas, ya que muchos de ellos portaban diferentes armas blancas como picayelo, navajas y hasta pistolas, provocando que cientos de aficionados bajasen corriendo al césped para poder protegerse, entre ellos muchos menores de edad que asistieron en familia para disfrutar de dicho partido, mientras los futbolistas se dirigían hacia los vestuarios. Según las autoridades mexicanas, al menos 22 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, sin reportar fallecidos. Sin embargo, cibernautas de las redes sociales y ciudadanos que asistieron a este partido aseguran que sí hubieron muchos fallecidos. Sí es demasiado triste, problemático y pues un tema muy delicado porque pues normalmente van familias a estos eventos y pues ¿qué les garantiza que no vayan a ir a un estadio de fútbol a ver un partido y terminen sin vida? No es posible que se haya salido de control, híjole, es muy lamentable lo que pasó. Creo que las imágenes dejan mucho que desear y nos quedamos de jeras sin palabras. Ante el deplorable hecho, el presidente de la Liga Mexicana, Michael Arriola, indicó que es inadmisible y lamentable la violencia en el estadio La Corregidora y que se castigará ejemplarmente a los responsables por la ausencia de seguridad en el estadio. Asimismo, reiteró que su compromiso es actuar para que no haya impunidad ante estos hechos, añadió Arriola. Para horas después, anunciar que las barras o grupos violentos de aficionados visitantes a partir de hoy ya no podrán ir a los estadios.